Algunos recuerdos Tienen el poder De golpearte en el alma De coserte a la herida Algunas lecciones flagelan tu piel Pero te hacen más fuerte Aunque a veces no sientes Pequeña dosis De veneno Me hace inmune a él Un poco de dolor Para ser más fuerte El oro se hace más puro Cuando se quema He de soportar lo que me espera Pequeña dosis de veneno Me hace inmune a él Un poco de dolor Para ser más fuerte Pequeña dosis de veneno Me hace inmune a él Un poco de dolor Para ser más fuerte Pequeña dosis de veneno a él Pequeña dosis de veneno Me hace inmune a él Pequeña dosis de veneno Me hace inmune a él Me hace inmune a él Un poco de dolor Para ser más fuerte Pequeña dosis de veneno Me hace inmune a él Pequeña dosis de veneno a él Un poco de dolor Para ser más fuerte Pequeña dosis de veneno a él